Toda esa bola de comentarios de que no vienen las cenizas, no es mentira, qué pasó con él, ya no lo trajeron. ¿Cómo resolvió? ¿Por qué decidieron todo tan rápido? Fue muy duro. Lo que pasa es que él me dijo, mira, yo cuando me muera no quiero que vean mi cadáver, porque ya ves lo que le pasó a María. A María Félix. Que María no quería que la viera nadie, ella pidió que no se abriera su autodud jamás después de que se murió. Sin embargo, ustedes saben que lo abrieron. Lo abrieron. Yo no quiero que vaya a pasar eso conmigo. Me dice, si tú estás aquí todavía, pues por favor no quiero eso. Y por eso se hizo rápidamente. O sea, si fue su voluntad, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo chismearon de que no, que fue tu hermano mayor? O sea, que a Iván le cargaban todo, pobre Iván, Iván era todo. Pobre Iván, la carga ha sido para él, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, porque es el más mayor y el más responsable de todos. Y a mi papá le confiaba en todo. Entonces, sí, también le comentaba a Iván que su deseo de cuando se pasaba. Y pues sí, pero a Iván, yo creo que mi papá sabía que Iván lo podía hacer, lo podía mantener esa crítica del peso de la gente. Pero ustedes ya han estado unidos, o sea, ustedes cuatro son unidos, no tienen problemas ni están peleando. Ahora, cenizas de Juan Gabriel no están en la casa de Ciudad Juárez. ¿Dónde están las cenizas de Juan Gabriel? En la casa de Juárez, yo las deposité. Pero ¿cómo dicen que no existen ahí? Que es pura mentira. Es cierto, no, no. No, pues ya están conmigo. Lo hubieran visto cuando yo regresé de Bellas Artes a llevarlas a... Tú fuiste, ¿verdad? Yo fui, yo las regresé a Ciudad Juárez y yo tenía tanto miedo cuando me bajé del avión. Era un avión pequeño y estaba una tormenta. Y cuando iba a bajar yo con ellas, me recuerdo mucho porque tenía miedo que se me fueran a caer. Claro. Porque nomás me podía agarrar con una sola... O sea, era la cajita, no la podía tener así como un paquete. Tenía que tener las dos manos y sufrí para poder bajar de ese avioncito. Pero ahí están. ¡Gracias! ¡Gracias!